La colonia Montevíctor en la calle Los Llanitos de Ayutuxtepeque fue el escenario donde pandilleros y agentes de la PNC acompañados de miembros de la Fuerza Armada protagonizaron un nuevo enfrentamiento. Se encuentran con cuatro sujetos de la pandilla MS, los cuales al ver la presencia abran fuego contra los miembros de la policía y del ejército y se inicia un intercambio de disparos. El producto de ello resultó un miembro de la pandilla muerto, alias el caballito, a quien se le ha encontrado en la escena un arma de fuego. En el hecho, un reconocido pandillero de la zona identificado como Emerson Castellón, de 17 años, perdió la vida. Castellón ya contaba con cinco órdenes de arresto por delitos como homicidio, extorsión, entre otros. Además, se incautaron armas de fuego. En este enfrentamiento, ningún agente de la PNC o Fuerza Armada resultó herido. Yo creo que definitivamente los grupos criminales es muy difícil confiar o creer en las promesas o las declaraciones que muchas veces dan. Como usted bien lo dice, prueba de ello puede ser un hecho, este hecho que se ha dado y otros que se han dado en otros puntos del país. Las fuerzas de seguridad aseguran que no darán tregua a los grupos criminales que aterrorizan a la población y piden a esta que denuncie a los sistemas de emergencia cualquier acción sospechosa que se dé en las colonias del municipio. Con imágenes de José Delgado, este es un reporte de Víctor Mengíbar.